Es demasiado, es demasiado, es demasiado. Queremos saber... Además tiene la voz varonil. ¿No como otros? ¿Qué significa tu tatuaje? ¿Tiene un significado, Eric? Bueno, tengo el ave fénix atrás. Significa renacer de la ceniza con más fuerza después de las adversidades. ¡Oh, Joana! ¿Qué? Joana, por favor. ¡Ay, Eric! ¿Qué pensarás? Imagínate. ¡Qué vergüenza, Eric! No, es que señora, de verdad. Las cosas como son. ¿Yo? Yo soy soltera, querida. Yo puedo mirar lo que yo quiera. ¿Y tú eres soltero? ¡Ay, la pregunta! ¡La pregunta! ¡Me olvidé! Yo, todo. ¿Hacemos la pregunta? Hasta la cobra se desmayó, hasta la cobra. Ya. Angie, ¿quieres que haga la pregunta? Tú también eres soltera. La Nicole está soltera. Yasmín, veo que está dudando. Yasmín, veo que está dudando. Milet, Michelle, esquina. Bueno, Estado civil, mi querido Eric. Soltero. Soltero. Soy soltera, querida, me te quiero. Soy soltera, querida, me te quiero. Soy soltera, querida. Para recibir mucho amor. Soy soltera, querida, me te quiero.